Agenda al día.net desde la Contraloría del Departamento Norte de Santander con la doctora Claudia Patricia Rodríguez. Doctora, hablemos de la ciudad de Pamplona, del ejercicio que hemos venido haciendo de las diferentes instituciones de la ciudad mitrada. Empecemos por un fallo que emite la Contraloría del Departamento respecto a la Junta Municipal de Deportes de la ciudad de Pamplona. A ver, este fallo del 125 del 2011, emitido ya en un proceso de responsabilidad fiscal en febrero del 2014, es sobre las presuntas irregularidades que hubo en la Junta de Deportes del municipio Pamplona. En cabeza del señor Carlos Bernardo García, director de este instituto, en los años 2009 al 2012. Hubo muchísimas irregularidades ya que él era nombrado director y pagador, entonces manejaba la chequera, cobraba cheques por ventanilla y nunca existieron soportes. Y si había un tipo de soportes de un evento, como por ejemplo un evento con el Hotel Cariongo, ellos dicen que no les entregaron los 10 millones, sino les entregaron un juego de camisetas para el evento. Como no hay soportes y como la plata se manejó con chequera, como si fuera una chequera personal del señor, se hizo un hallazgo de todas estas vigencias, 2011-209, por 409 millones de pesos aproximadamente, indexados a la fecha por 469 millones, ya está el fallo en firme, ya se están haciendo los traslados al boletín fiscal de la Contraloría General, también se anexó el fallo del personero de Pamplona, que por todas estas irregularidades fue inhabilitado por 10 años. Bueno, ¿este fallo tiene alguna apelación? ¿Ya están firmes? ¿Qué pasa? Porque es que uno oye en la ciudad de Pamplona que se van a presentar con los documentos. No, los documentos tuvieron casi tres años, duró el proceso y nunca aparecieron los documentos. Hicieron dos visitas técnicas y en la oficina de allá nunca hubieron documentos, ni los señores vinculados o el señor vinculado trajo los documentos. Entonces, él venía acá y decía, ya voy a irnos a traer, pero él nunca soportó todos estos gastos que hizo. Si no hay soportes, la plata se perdió. Entonces, y hay evidencias y declaraciones de la gente que decía que están dentro del proceso, que el señor cobraba el cheque de 10 millones de pesos a nombre y le entregaba 9 millones 500 y le daban 500 mil pesos por ir a cobrar el cheque. Entonces, esas evidencias están ahí, están las declaraciones. O sea, la plata no, ya no tienen, ya ellos tuvieron el debido proceso, acá no se les violó a ellos el debido proceso, se les dio todas las instancias, se les imputó cargos, tuvieron cómo apelarla, tuvieron cómo recurrir y traer los soportes y no los trajeron porque no los hay. Yo quiero hablar de este caso porque la doctora, pues, muy gentilmente me entregó el fallo, tengo el fallo, lo leí. Doctora, pero me queda una pregunta. O sea, queda uno literalmente como loco. O sea, cómo se maneja una institución que es oficial, como si fuera en mi caso. O sea, con una alegría que uno dice, oiga, es que no creen que existen instituciones que supervisan. ¿Por qué el ser humano llega hasta ese punto? La falta de experiencia, no sé, es que ser funcionario público no es fácil. Tienen que aprender y aprender a manejar las normas, aprender a manejar la parte presupuestal, aprender a la parte contable, aprender a llevar las normas de contratación. Para eso hay una ley 80 con todos sus soportes, con todos sus análisis, sus nuevas leyes que han sacado. Ahorita estamos en la 510, que es sumamente dispendiosa, que se van enfocados los sobrecostos. Hay que hacer mucho estudio de mercado para la compra, para que nadie compre alegremente con sobrecostos. Se tengan las cuantías de los gastos de ley más una utilidad normal que tiene derecho a la gente que vende, que vende al sector público. Pero con esta 1510 de ley de contratación nueva, están enmarcadas todas. Yo siempre repito, la 1474, Estatuto de Anticorrupción, dice cómo se hagan estudios previos, cómo se hagan estudios de los informes de supervisión e interventoría, porque es que los interventores folclóricamente hacen una hoja donde dice cumplió el objeto del contrato, pero ¿cómo lo cumplió? Lo cumplió a cabalidad, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y los costos. Entonces ellos también están vinculados, la 1474 los ordena vincular a ellos tanto penalmente como fiscalmente, como disciplinarios. Doctora, le agradezco. Continuemos ahora con el ICER, donde también hemos venido haciendo este seguimiento. ¿Qué pasa en el ICER? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha trascendido después de la separación del cargo del rector, el doctor Gustavo Quintero Guillermo? El ICER, el señor Gustavo, se separó más o menos en agosto. Este es un proceso y la resolución lo decía claramente, mientras terminen los procesos de responsabilidad fiscal que se le llevan en la Contraloría. Acelerando todo lo que hemos acelerado con proceso verbal, ya se emitieron dos fallos con responsabilidad fiscal la semana pasada. ellos pidieron el debido proceso, tenemos que respetarlo y cumplirlos. Parte constitucional, ellos pidieron una apelación, están en los 10 días hábiles de apelación y estamos después de que traigan estos recursos, después de Semana Santa, determinaremos qué fallo ya está. ¿Podemos hablar algo de lo que ha salido en estos fallos? Sí, son unas cuantías de 47 millones de pesos aproximadamente, otra de 36, sobre lo que pasó allá, la feria, los viáticos. No hay soportes, yo no puedo mandar a un funcionario a que viatique con una resolución sin saber si se cumplió este viático o no. Y son reacios, todo el mundo tiene que cumplir. Si yo voy a viatico, yo tengo que traer mi permanencia o mi cumplido a qué curso asistí. Esto es de cumplimiento total y de todos los funcionarios. Alegremente no podemos salir a viaticar, porque sí, porque no fuimos y están utilizando mal habido los viáticos. Entonces, ahí están los fallos. Estamos esperando la apelación, cumplimiento del debido proceso. Después de Semana Santa ya estará el fallo definitivo. En este momento está el fallo con responsabilidad fiscal. Los dos fallos. Doctora García, pasemos a lo que es ahora la S Hospital San Juan de Dios de Pamplona, que creo que es la entidad que tiene más preocupación de todas por la cuantía, por la misma entidad, lo que es por la salud del pueblo, por la salud de los niños. Hablemos de la S. Esta S, pues, la comunidad de Pamplona permanentemente ha enviado quejas. Los mismos funcionarios ha habido quejas. Se le han hecho demasiadas visitas, a pesar que la señora directora parece que en forma grosera siempre contesta las cartas que yo la tengo acosada y que yo le mandé a decir con el abogado que yo no soy la que le pongo las quejas a ella. Yo no soy la que estoy manejando mal el hospital. Entonces, están en unos procesos de una... Ahorita hay tres quejas que se están investigando. Quisieron entorpecer la cosa que yo no tenía, que la Contraloría, no soy yo, la Contraloría tiene funciones de policía judicial. Entonces, le dije, con mucho gusto, iremos las tres instituciones. Si usted no reconoce la policía judicial que está establecida en la 1474 y está en resolución. Entonces, pero la Procuraduría nos acompañó y está adelantando otros procesos. La Fiscalía recibió las quejas totales. Tenían que tener orden para ir a hacer unas especies de grafología porque parece que hay unas firmas que no son de los médicos. Esas son las quejas que los médicos y odontólogos han presentado acá. Entonces, pero, pues, hay una situación también financiera. No sé si es culpa definitiva del mal manejo. En eso se está. O la situación de la salud, que no llegan los recursos. Pero la ciudadanía Pamplona sí está muy pendiente, está muy preocupada por lo que se ha venido comentando acá sobre la situación de la ESE de Pamplona. Estamos en esos procesos. Estamos recolectando pruebas. Aunque ella no lo quiera, yo tengo que, si llegan mil quejas contra ella, mil quejas contra un alcalde, mil quejas contra un sujeto de control mío, pues, yo no puedo esconder las quejas y las tengo que atender. Yo quiero agradecerle a la doctora Claudia Patricia Rodríguez porque ha sido siempre una persona muy gentil con agenda al día puntual. Que ha sido, debo decirlo, el único medio de comunicación de la ciudad de Pamplona que se ha atrevido a decir lo que está pasando en la ciudad de Mitral y que le ha venido haciendo el seguimiento. Lo único que les digo es, para la verdad es el tiempo. Ya me dio el tiempo, ya me dio la verdad, el ICER, ya me dio el tiempo y ya me dio la verdad, la Junta Municipal de Deportes. Y sé, lo voy a decir hasta ahí, que el tiempo me hará la verdad. Muy gentil la doctora Claudia Patricia Rodríguez, contrarreola del departamento. ¿Quiere agregar algo más? Estamos sacando, también se está haciendo un avance sobre los procesos 2010 y 2011 de la Universidad de Pamplona para no dejarlos prescribir en este año. Ya esperamos a junio tener unos fallos de la Universidad de Pamplona. Agendaaldía.net, como siempre, de donde se origina la noticia. Hoy, desde la contraria al departamento norte de Santander. Muy amables. ¡Gracias!